El Banco de Alimentos y Plaza Acalle invitan a la población a apoyar la campaña Bigotes de Leche a través de la donación de litros de leche este viernes 23 y sábado 24 de abril en las instalaciones de esa plaza comercial. Amadeo Sánchez Núñez, director del Banco de Alimentos, detalló que todo lo recolectado será destinado para el padrón de beneficiarios con el que cuentan, es decir, más de 10.000 personas. Reconoció que durante la pandemia se ha incrementado hasta en un 40% el padrón de personas que requieren el apoyo del Banco de Alimentos. El lunes inmediato, que es el lunes 26 de abril, ya estarán todos nuestros beneficiarios recibiendo sus litros de leche. Sabemos que puede ser más porque sentimos muy, muy entusiasmados a todas las comunidades, a todos los aliados en el apoyo de esta campaña. A todas las personas que tienen necesidad de alimento, que es un padrón de beneficiarios que tenemos nosotros en el Banco de Alimentos, que son 38 comunidades en la ciudad de Mazatlán y de cinco comunidades rurales que están en los municipios de Escuinapa, Concordia, Rosario, Escuinapa y San Ignacio. Ninfa Padrón, gerente de Mercadotecnia, informó que en la campaña también participan empresas e instituciones educativas de la localidad y se tiene como meta llegar a mil litros de leche, pero confían que con el apoyo de la población superarán la meta, por lo que invitó a que apoyen la campaña. Invitamos a nuestra sociedad mazatleca que vengan y se sumen a esta gran labor. Sabemos que en esta pandemia hay mucha hambre y nuestros niños necesitan pintar sonrisas con bigotes de leche. Vamos por mil litros de leche, pero sabemos que lo vamos a superar. Son muchas empresas, instituciones que se han sumado y ahora nuestra sociedad mazatleca, vengan y dejen un litrito de leche, 23, 24, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en Plaza Calle, les esperamos. Será el próximo lunes cuando comience la distribución de los litros de leche, que serán de gran beneficio para cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Con imagen y la edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.